falso solomillo de ternera al whisky para empezar tenemos que dar a la pieza de carne una forma parecida a la del verdadero solomillo cortamos la pieza en tres trozos gruesos y largos los enfilmamos individualmente y hacemos la técnica del caramelo que hemos practicado alguna vez enrollando por las esquinas y apretando bien para dar una forma cilíndrica lo dejamos reposar en la nevera para que vayan cogiendo forma durante un mínimo de 12 horitas después le quitamos el papel film los secamos un poco y metemos en el microondas a mínima potencia durante dos minutos para atemperar por otro lado laminamos el ajo y lo doramos en la sartén antes de que coja mucho colorcito agregamos la cebolla las especias y las zanahorias cortadas en daditos cuando todo se haya pochado agregamos una cucharada de harina y que se cocine que coja un tono doradito ponemos el whisky y siempre 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 con la campana apagada podemos flambear el alcohol si nos apetece añadimos ralladura zumo de limón removemos ponemos entonces el caldo de ave y volvemos a varillar para que se haga una salsa cremosa y sin grumos para cocer las patatas las ponemos en un bol amplio enfilmadas y las metemos en el microondas a máxima potencia durante unos 8 minutos después las dejamos reposar un poco cuidado al abrir el papel film porque el vapor nos puede dar un disgusto doramos las patatas enteras en una sartén con un pelín de aceite y cuando estén ya crujientes les añadimos la mozzarella rallada para que todo se entremezcle menuda costra deliciosa que está quedando finalmente doramos los solomillos dejándolo al punto deseado servimos un taco de carne unas escamas de sal y al lado unas patatas con queso salseamos con nuestra deliciosa mezcla de salsa al whisky y rematamos con un verdecito por el que dirán buen provecho